¡Seguimos esperando por la salida de esta octava carrera! ¡Y ya abren las compuertas! ¡Y están en carrera la parte de adentro! ¡Poderoso Nodo dominando! ¡Pique en el segundo para el tercero! ¡Solamente el pescuezo Junior Kidd! ¡En los 800 poderoso Nodo con el pescuezo! ¡El Gito afuera corre mucho y ya se está emparejando tercero! ¡Queda Pique para la cuarta posición! ¡Está avanzando afuera Estrella Roja! ¡El Gito en los 600 despega dos cuerpos! ¡Estrella Roja afuera el segundo poderoso Nodo en el tercero! ¡Para el cuarto Pique quinto corre Junior Kidd! ¡En el poste de los 400 metros finales el Gito sigue dominando con cuerpo y medio! ¡Estrella Roja afuera en el segundo avanza la entrada de la reyta! ¡Tercero corre Pique el cuarto de poderoso Nodo! ¡Están faltando 200 metros para el final el Gito! ¡Vuelve y se recupera! ¡Despega dos cuerpos Estrella Roja! ¡Mantiene sólido también el segundo en el tercero Pique! ¡En los 50 metros finales el Gito se despega ahora con cuatro cuerpos! ¡Cinco al ganar! ¡Para el segundo! ¡Rindió Estrella Roja tercero! ¡Hay lunes!